Primero he de indicar que crear una función ya sirve para documentar. Si tienes un trozo de código complicado de entender que se vaya a utilizar tanto una vez como varias es interesante encapsularlo dentro de una función simplemente para saber qué es lo que hace ese código sin necesidad de entenderlo. Por ejemplo supongamos que estamos llamando a una función que se denomina cálculo aterrizaje en luna sin accidentes. Solo con el nombre ya sabemos lo que hace la función sin tener que entender la complejidad de su código interior, es decir un buen nombre de función sirve para autodocumentar. Por otro lado el nombre de la función debe ser lo más corto posible pues si no al usar el nombre el código va a quedar complicado de leer, un buen nombre para esta función corto podría ser cálculo aterrizaje luna. Aunque es lo mínimo para documentar no es suficiente. ¿Qué parámetros de entrada admite esta función? ¿Cuántos? ¿Qué tipos son? ¿Cuáles son sus mínimos y máximos? ¿Algún parámetro necesita algún valor especial? ¿La función devuelve excepciones? ¿La función devuelve algún valor de retorno? ¿Tipos y cuántos? Todas estas dudas se resuelven documentando correctamente una función. Para documentar una función dentro de su cuerpo inmediatamente después de la cabecera utilizamos la triple comilla para englobar a la documentación. Primero escribimos una breve explicación de lo que hace la función si es necesario pues no debe de ser una repetición de lo que dice el nombre de la función. Si por ejemplo la función la hemos llamado suma de dos números pues no hará falta esta explicación si solo entran dos parámetros a sumar. Si entra un tercer parámetro puede que sea necesario explicar algo más o si el nombre de la función es breve y requiere de más explicación. Existen ciertas palabras reservadas dentro de la documentación las principales son dos puntos param que sirve para documentar cada uno de los parámetros tendremos una línea con esta palabra reservada por cada parámetro que tengamos en nuestro ejemplo tenemos cuatro parámetros pues cuatro líneas param con la variable y su explicación. Si son quarts a veces es bueno poner el valor por defecto pues puede que el que esté puesto en la declaración de la cabecera sea sobrescrito por otro por ejemplo el que es known podría ser realmente un listado vacío pues un listado es un mutable y no es bueno ponerlo en la declaración de la cabecera de la función. 2 puntos retard que sirve para documentar la explicación de retorno de la función solo puede existir 2 puntos retard independientemente de la cantidad de valores devueltos. La documentación de funciones servirá como manual de instrucciones para que otra persona sepa utilizar tu función como para ti en un futuro acordarte de que hacía esta función. Si utilizamos IDES al poner el cursor encima del nombre de la función nos mostrará esta documentación formateada y fácilmente elegible. documentar una función no se tarda más de 5 minutos y deberíamos de acostumbrarnos a documentar siempre una función justo después de programar dicha función. Es más cuanto menos tardes en documentar mejor pues cuanto más entienda la función con la mayor brevedad de explicación posible mejor que mejor. cualquier persona antes lee algo corto que algo largo y se agradece sobre todo cuando lleva tiempo leyendo código y documentación todo el día. Otra palabra reservada bastante utilizada es dos puntos rise que indica la excepción que se lanza dentro del código y la explicación podremos poner tantas como necesitemos en este ejemplo estoy suponiendo que nuestro código está lanzando dos excepciones IOERROR y KEYERROR El tipado de los parámetros y el valor de retorno de la función ayuda con la documentación y además ayuda a los programadores a descubrir errores mientras escriben el código si utilizan un ID. El tipado acota el tipo de datos de entrada y salida de la función. El tipado en Python se puede considerar poco Pythonero ya que desde que se creó el lenguaje de programación Python fue un lenguaje no tipado es decir que cualquier variable podría ser de cualquier tipo string, número, booleano, listado, etc. hasta que tenía un dato que se comportaba con el tipo de dato que le llegaba. Desde hace tiempo Python también permite el tipado que viene bien tanto para documentar funciones como para que el ID nos muestre ayudas mientras escribimos. Para utilizar el tipado en una función se escribe completando información en la cabecera. Para los parámetros da igual que sean ARS que QUARS simplemente escribimos el nombre del parámetro seguido de dos puntos y el tipo int, boolean, etc. Si es QUARS seguirá del igual y del valor por defecto. Los QUARS se suelen auto tipar con el valor por defecto. Por ejemplo si escribimos un texto será de tipo stream probablemente. Aunque no está de más tiparlo por si acaso. En el ejemplo el QUAR2 tiene de valor por defecto known pero se pide datos de tipo float. Y para el tipado del valor del return al final de la cabecera de la función justo después del paréntesis de CR escribimos una flecha lo que es un guión medio y un símbolo de mayor que seguido del valor de retorno por ejemplo string. Si miramos la documentación generada por el ID veremos que aparecen nuestros tipos de datos junto a la documentación escrita. Por otro lado al programar el ID nos ayudará. En este ejemplo ARG1 esforzado con el tipado que sea de tipo int. Quizás porque quiera calcular con ese parámetro por lo que mientras escribe el programador si el programador escribe un texto como primer argumento de la llamada a la función le aparecerá un aviso advirtiéndole que ese argumento se espera que sea de tipo int y no un string. Esto es una introducción al tipado de python. Se puede añadir tipado a todo. Pero para valores complejos habrá que importar la clase typing que incluye el tipado de listas, tupla, adicionarios, generadores, etc. учas? Pero para las preguntas no se puede añadir tipo de legado. No se puede añadir aquí, ¿no? No se puede añadir aquí y que quiera.